La Administración Municipal se permite informar a toda la comunidad que ha dado inicio a su programa de ayudas humanitarias para los más vulnerables. Y en este entendido queremos hacer un llamado a la solidaridad, a la humanidad en estos momentos difíciles, ya que en momentos de emergencia no pueden haber parcialidades de ningún tipo. Por el contrario, actuar con solidaridad para llegar a los más desprotegidos de nuestro municipio. Sabemos de las grandes dificultades que están afrontando hoy nuestros hogares y por eso, de la mano del Gobierno Nacional, de la mano del Gobierno Departamental y la Administración Municipal, haremos los esfuerzos necesarios para tratar de llegarle al mayor número de familias posibles y que puedan sobrellevar este aislamiento obligatorio con la tranquilidad desde sus hogares. El Comité Municipal para la Gestión del Riesgo dentro de su Plan de Acción incluyó la actividad de entrega de ayudas humanitarias a personas damnificadas y vulnerables de la emergencia sanitaria que vive el país a causa del COVID-19. En cumplimiento de la circular 005 del 1 de abril del 2020, emitida por la Procuraduría General de la Nación, en donde se permite informar el proceso de focalización y entrega de ayudas humanitarias, dándole prioridad a personas de tercera edad, víctimas y personas en condición de discapacidad. Siguiendo con estos lineamientos, el municipio de La Bateca identificó como personas damnificadas y vulnerables a las personas desempleadas, trabajadores informales, adultos mayores de 60 años, personas en condición de discapacidad, personas víctimas y retornados. Estas personas serán beneficiarias de la ayuda humanitaria siempre y cuando no se encuentren en los programas sociales del Estado, tales como subsidio de familias en acción, subsidio de adulto mayor, devolución del IVA e ingreso solidario. Tampoco serán beneficiarias de estas ayudas las personas que encuentren con familias que le puedan brindar algún tipo de bienestar. Asimismo, la Personería Municipal de La Bateca ha ido acompañando este proceso en aras de garantizar el efectivo cumplimiento de la normativa y las disposiciones de los entes de control. Igualmente, queremos manifestar nuestro compromiso con los derechos y los intereses de la ciudadanía. En aras de ello, queremos recordarles que nuestros canales virtuales continúan prestando el servicio, tales como nuestros teléfonos y correo electrónico. En aras de escucharlos a ustedes, de promover la participación ciudadana y de escucharlos en todas las inquietudes, quejas o reclamos que puedan llegar a tener respecto de este proceso. La Personería los estará acompañando. Muchas gracias.